Tengo en mis manos las dos órdenes emitidas por un juez de la Corte Superior del Condado de Fulton ordenándole al Departamento de Servicios al Conductor DDS que tiene que entregarle licencia de conducir a dos inmigrantes hispanos quienes estaban demandando a la institución estatal porque les había negado el derecho a conducir. Ellos están argumentando, los demandantes, que han recibido un permiso de trabajo y un número de seguro social por parte del gobierno federal lo que les da un estatus de presencia legal en el país, por lo que pueden tener acceso a este documento. Sin embargo, el Departamento de Servicios al Conductor ha dicho que no les estaría entregando licencia de conducir porque las reglas o cómo están interpretando la ley ha cambiado. Esta demanda legal fue presentada el pasado mes de noviembre del 2015 en una corte del Condado de Fulton. Ahora las autoridades del Departamento de Servicios al Conductor tienen que responder a esta demanda o si van a apelar o a entregarles el documento a estas personas. Más temprano conversamos con uno de los demandantes. El Departamento de Migración lo tuve por cuatro años seguidos, mi licencia de conducir. Entonces cuando fui el noviembre 3 del 2015 fue cuando me la negaron. Solamente me dijeron que tenía un problema con mi permiso, que necesitaba comunicarme con migración a ver qué es lo que estaba pasando. Que ellos iban a comunicar conmigo, el investigador que iban a poner ellos, pero nunca se me llamó para atrás por parte de BDS. Me dieron un permiso de trabajo. Ahorita tengo mi caso cerrado administrativamente. Han parado la deportación. En la edición de las 11 de la noche tendremos más detalles al respecto, una entrevista con los demandantes y por supuesto con el abogado que los ha representado en la corte del Condado de Fulton. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta.